Vamos a convocar a Roberto Bachmann, que es analista político, para que él nos ayude a ver un poco el panorama político. Roberto Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, Roberto, ¿cómo está el escenario político? Parece ser fuerte el dominio político del partido del gobierno, de la libertad, de los libertarios, y no parece haber mucho movimiento desde el lado de la oposición, se ve un peronismo bastante inactivo, ¿no es cierto? Sí, esta es la realidad, ¿no? Me parece ser un peronismo muy golpeado. El peronismo históricamente costó salir de los golpes electorales, por lo menos del 83 en adelante, ¿no? El peronismo, su primera derrota electoral es en el año 83, venía de haber perdido el gobierno por golpes militares, ¿no? En el 83 tardó más, porque, bueno, las elecciones eran distintas, tardó cuatro años. Bueno, también tardó cuatro años, no le fue muy bien en el 2017, perdón, cuando tuvo que ir a la elección de medio término, que al PRO le fue muy bien, en ese momento era junto por el cambio. Me parece a mí, o todas las de medio término de los últimos tiempos, el peronismo las perdió. Las está perdiendo, claro, sí, 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 ya desde Cristina en adelante, digamos, desde el 2009. Claro, el 2009 gana de Narváez, de Narváez le gana a Néstor Kirchner, ¿o no? Sí, pierden en el 2009, en la provincia de Narváez. Claro, le gana Francisco de Narváez, alica alicate. Claro, con las, sí, alical alicate. 2013-2011, no me lo acuerdo, 2013 gana Massa. 2013 gana Massa, no, 2011 fue elección nacional. Nacional, correcto. La gana Cristina. 2013 gana Massa. 2017 gana Juntos por el Cambio. Gana Esteban Bullrich, ¿no es cierto? En el 17, sí. Claro. Gana Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, y en el 21 fue gran fracaso del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? El no voto como señal de alarma, que después terminó apoyándolo a Mirey. Claro. Una importante cantidad de no votantes del peronismo, ¿no? Por eso ganó, que en ese momento todavía era Juntos por el Cambio. Así que, sí, hubo como una recuperación, digamos, del peronismo en el Congreso, el peronismo buscando aliados. Esto es un tema más complejo, ¿no? Porque el peronismo está frente a dos líneas de renovación, digamos. Renovación entre comillas, ¿no? Sí. Y renueva por nuevos dirigentes, digo nuevos, muy viejos, pero más jóvenes, digamos. Más jóvenes. En los 50 años, claro. Incluso muchos con algún pasado extrapartidario. Estoy hablando de Kicillof, que no viene del peronismo estrictamente, tiene muy buena imagen, está muy respetado, como la posibilidad de renovación. ¿Hoy Kicillof tiene mejor imagen que Mirey? No, no. Está ahí, ¿eh? Está ahí, está parejo Kicillof con Mirey. No sé si... Ahora, ¿es verdad que detrás de Kicillof se está armando un frente de centro que incluye a la Reta, a Lustó, que incluye, bueno, sectores peronistas, Cristina Kirchner, gobernadores peronistas? ¿Se está armando ese frente de centro o no? Hay que ver, sí, que se esté armando ese frente de centro y puede ser también que se esté por armar un frente, yo lo llamaría centro progresista, digamos, que serían peronistas que no están de acuerdo con los planteos de, por ejemplo, de Moreno, de incluir a Pichetto, de Moreno también planteó, ¿por qué no incluir a Victoria Villarroel? Sí, claro, Victoria Villarroel en este momento viene creciendo, además, ¿entiendes? Ella sí tiene mejor imagen que Mirey, ¿no? Pero comparten electorado, o sea, no tiene que ver con el peronismo, ni Mirey ni Villarroel. No, por eso. No comparten votos peronistas, comparten derecha. No, comparten derecha, comparten derecha, entonces, pero ese es un peronismo que se estructura desde la derecha. Pero, digo, Pichetto, si va a ser incluido o no, no lo sé, en el frente de centro, ¿no tracciona Córdoba? Pichetto hoy no es este aliado de los cordobeses de Yaryora y de Schiaretti. Sí, puede traccionar Córdoba, pero tracciona no por Pichetto, que en ese caso, tracciona más por la presencia de Yaryora y Schiaretti, digamos, ¿no? Sí, pero Pichetto es el aliado de ellos. Sí, sí, claro, y si están en el mismo espacio, están en el mismo bloque legislativo en este momento. Sí, claro. Pero Córdoba me dicen a mí, por eso te pregunto a vos que sos especialista, que está haciendo su juego propio, que no está integrándose a este frente de centro. Sí, bueno, Córdoba es Córdoba. Me parece que ahí hay un interno en Córdoba entre el cordobesismo y el no cordobesismo, ¿no? Por eso yo te hablé de Yaryora, no tanto de Schiaretti. Quizás Yaryora esté más en la postura que tuvo en el último tiempo el gallego de la sota, ¿no es cierto? Que estaba tratando de salir del cordobesismo, ¿no? Porque percibía... ¿Quién juega más en lo nacional? ¿Yaryora o Schiaretti? Y Schiaretti hoy tiene mejor postura, digamos, le quedó... Acordate que Schiaretti fue candidato a presidente, que no hizo un mal papel en el debate, que quedó bastante bien parado en un debate. Es más, quedó tan bien parado que le reunió la primera vuelta a masa. Ah, sí, sí. Bueno, en realidad no. Masa, el problema de la primera vuelta a masa no fue Córdoba, Córdoba ya se sabía que estaba perdida. Creo que el grave problema de la primera vuelta fue el Norte Grande y Cuyo, donde la gran sorpresa fue el bajo resultado del peronismo en el Norte Grande, porque vos fijate que es la primera vez que el peronismo pierde una elección presidencial ganando la provincia de Buenos Aires a presidente. Y esto tanto en las generales como en la rivalotaje, cosa que no lo había logrado ni... Bueno, Alfonsín gana la provincia de Buenos Aires en el 83, y en Arrua gana la provincia de Buenos Aires en el 99, porque la que pierde es Fernández Mejire, porque ahí hubo una boleta rara... Con Rucao. Con Rucao, claro, lo tenía en dos lugares a Rucao, y ganó por un punto, tampoco fue un resultado. Ganó con los... Sí, sí. Pero de la Rúa termina ganando, a presidente termina ganando. Hoy, mirándolo desde hoy, falta un año, pero mirándolo desde hoy, ¿cuál es el panorama electoral del 2025? ¿Cómo van a estar los tantos? Hoy está todo muy verde, ¿no?, para poder hacer un diagnóstico. Totalmente verde, porque quizás en algún momento, cuando se pensaba que había una posibilidad de juntar a la Libertad Avanza con el PRO, era muy factible que si las condiciones seguían en esta... Hay que ver cómo va a impactar el ajuste de aquí a un año, porque hay un 30% que no está en muchas condiciones de seguir aguantando este ajuste. Lo está aguantando hasta ahora, pero habrá que ver cómo funciona esto. Si la economía empieza a mejorar para fin de año, si el año que viene deciden que hay plata, no sé. Eso está todo todavía por verse. Y encima sumarle la crisis que hay hoy entre Milley y Macri. Macri tuvo que salir a jugar fuerte porque las encuestas empezaron a darle que la Libertad Avanza se le estaban comiendo a todos los ascriptos, todos los simpatizantes, por así decirlo. Y eso está ocurriendo, y sigue ocurriendo, ¿o no? Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, este mes bajó un poquito la diferencia. Pero digo, la tendencia es que la Libertad Avanza se coma al PRO o a Juntos por el Cambio. No, no, la tendencia es que los del PRO se pasaron a Juntos por el Cambio. Por eso, la tendencia es que la Libertad Avanza se coma al PRO o a Juntos por el Cambio. Se lo está comiendo, se lo está comiendo. Por eso Macri tuvo que salir y, bueno, todo ese jueguito de Macri, es como una Macri, ¿no? Yo estoy amigo tuyo, no me dieron bola los muchachos del Congreso. Eso haría, hay verticalismo, no es tan sencillo. Ahí hubo una orden de votar en contra. Y esto tenía que ver con que Macri necesita mostrarle a la gente que él sigue estando presente, tuvo que dejar sus viajes, tuvo que dejar sus paseos por Europa y sus aspiraciones en la FIFA. Porque está notando que este partido se lo está comiendo. Por eso digo que esto todavía está muy verde, habría que ver lo que pasa. Aparte, no sé qué va a pasar con el tema Villarreal, ¿no? Y fue grave lo que pasó esta semana, fue muy grave lo de la visita de los diputados a los represores genocidas. Hay algunos bravos ahí adentro, ¿no? Lo que contó en una reunión del Congreso la diputada Miriam Beckmann, de las torturas que sufrió una conocida de ella, por parte de uno de los que está pidiendo esto, son terribles. Son terribles. Ahora, y la gente le sigue bancando todo a Milley, digamos. Hay como un fanatismo, un núcleo duro. Hay un núcleo duro que está bancando. Porque le siguen bancando todos estos desaguisados económicos, todos estos bolsillos explotados de la clase trabajadora, todos estos giros hacia la derecha, mirando hasta donde no hay que mirar, porque, bueno, el que está preso lo metió preso a la justicia. Sí, sí. Entonces, todos esos desaciertos, este mal aprendizaje que está haciendo Milley de cómo se gobierna, porque la verdad que no termina de aprender, sin embargo, no le cae la popularidad. Bueno, es que me parece que hoy hay un electorado, bueno, primero los fanáticos de Milley son los fanáticos. El núcleo duro de Milley es el núcleo duro de Milley, pero con el núcleo duro solo no tiene. Hay mucha discusión con respecto a la imagen. Ahí te voy a reconocer. Hay gente que dice que tiene mitad y mitad. Ah, yo digo que en este momento está bajando la imagen de Milley. Ya anda, en la última encuesta que tengo, ahora estoy terminando otra, voy a la noche, pero en la última encuesta que tengo estaba en 44% la imagen de Milley. Está bajando, está bajando. Baja cuenta gota, pero baja. ¿Esto qué significa? Que tiene un núcleo duro muy importante. Mucha gente que se le agrega después son ex votantes de Juntos por el Cambio, son ex votantes del PRO. También, así como hubo peronistas que lo votaron a Milley desilusionados o enojados con lo que fue el gobierno de Fernández, porque no vamos a culpar uno solo, Fernández, Cristina y Massa, ¿no? Acordate que Massa prácticamente fue el que gobernó de abril en adelante cuando Alberto Fernández dijo, no, no voy a ser candidato, ¿cierto? Claro. Pasó a ser el hombre fuerte del gobierno, es decir, de alguna manera. Estuvo a tres puntos de ganar la elección. En primera vuelta, claro. Estuvo a tres puntos de la primera vuelta. El peronismo en segunda vuelta nunca ganó, ¿eh? No, no, ganó, ganó en primera vuelta el peronismo. Nunca ganó en segunda vuelta el peronismo, digo. Si Massa no ganó en primera vuelta, estaba cocinado como estuvo. No, no, ahora sí, sí, me quedé duro. No, 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 tenés razón. No ganó nunca en segunda vuelta. Hubo dos segundas vueltas en la Argentina. Una la ganó Macri y otra la ganó Miguel. El peronismo cuando va a segunda vuelta es porque ese electorado independiente, si lo querés llamar, electorado de centro, electorado que no tiene tantas afinidades políticas, cuando se polariza, nunca apoya el peronismo. Esto es una realidad. Cuando Massa pierde la primera vuelta, cuando Massa pierde la primera vuelta, y cuando Massa no gana en primera vuelta, o sea, gana en la primera vuelta, pero no es presidente, ya todo el peronismo sabía que estaba bastante condenado para la segunda vuelta. En cuanto se sentaran, Millet y Macri a tomar un café. Claro, es así, pero además lo sabíamos todos, porque si vos mirabas las encuestas, era imposible que gane el balotazo. Ahora, ¿quién le aseguró el triunfo y le dio la pelota para que haga el gol y gane por casi 11 puntos? Fue Macri cuando firmó el pacto de Acasuso, porque eso hizo que el 24%, mirá en qué quedó el prono de lo que era, el 24% que sacó Patricia Uru, y fue prácticamente, fue casi todo a Millet. Y si Macri no hubiera hecho eso, no sé si hubiera ido tanto. Alguno puede decirle, alguien no ha venido a votar, o podría haber votado en blanco, se hubiera achicado esa diferencia, porque al principio parecía que ganaba por mucho menos, pero las últimas dos semanas fueron realmente lapidarias. Pero esto es cierto, el peronismo, hoy como está el peronismo, en este momento, no tiene ese electorado llamado Independiente, que en algún momento la acompañó Cristina Fernández, no te olvides, que Cristina Fernández saca 54% en el 2011. O sea, y Alberto sacó 48% en el 2019, porque no quiso apretar el acelerador a fondo para la primera vuelta electoral, y manejó, prefirió manejar el bote en aguas tranquilas, no en aguas polvulentas. Claro. Bueno, Roberto Bachmann, analista político, muchísimas gracias, y que tengas un lindo fin de semana. Igualmente para vos, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego.